Diputado Rubén Manzi, con otro pedido de apartamiento del reglamento, expediente 2066 de 20, prevención de embarazo no intencional. Diputado Manzi, tiene la palabra. El pedido de apartamiento del reglamento tiene que ver con un proyecto de mi autoría, que es la creación de un programa nacional de concientización para la prevención del embarazo no intencional. El embarazo no intencional, señor Presidente, es un problema de profunda dimensión humana, pero también es un problema con connotaciones sociales, familiares, de salud pública, etc. Nosotros somos conscientes que varias administraciones nacionales han intentado paliar este problema, pero lo han hecho en términos generales con proyectos focales, básicamente dirigidos a la adolescencia, cuando en realidad el problema excede ampliamente a los adolescentes. Este proyecto tiende a crear conciencia en toda la población, incluso en las mujeres y en los hombres que ya han pasado su edad fértil, porque creemos que es una manera de generar transmisión de información para prevenir situaciones no deseadas. Nuestra aspiración es que ninguna argentina ni ningún argentino termine siendo madre o padre si no han buscado ese embarazo. Y esto lo digo con un sentido también de prevenir un mal mayor, que es poner a las personas en la disyuntiva de tomar una medida como el aborto. Este proyecto es pre-debate, este proyecto tiende a evitar el embarazo no deseado, no dice ni ingresa en el debate de la legalidad o ilegalidad del aborto, simplemente se plantea dar la suficiente información y los suficientes elementos físicos, farmacológicos o quirúrgicos para que las mujeres que no quieran quedar embarazadas lo puedan hacer de manera accesible, fácil y haciendo uso maduro de su opción libre y uso responsable de su sexualidad. Por eso, señor Presidente, creo que es un proyecto que todos los diputados de esta casa podríamos apoyar porque no se abre juicio sobre la opción o no del aborto, no se abre juicio sobre la necesidad de legalizarlo o no legalizarlo, simplemente plantea algo previo, que sería dotar al Estado Nacional de una herramienta para evitar otro problema. Señor Presidente, por eso es que les pido a mis pares que avalen el tratamiento de este proyecto porque creo que sería un gesto efectivo para no entrar en problemas mayores para gente que se ve surcada por conflictos frente a ciertas situaciones no deseadas. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Manzi.